qué tal amigos como están espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día el día de hoy les traigo un nuevo vídeo un poco diferente a los demás a los que están acostumbrados a ver en mi canal aunque un poco parecido a uno de los que hay en mi canal bueno les voy a contar el vídeo y va a tratar sobre el nuevo cierre de algunas ciudades para esta ocasión pues voy a grabar en la ciudad donde vio que es sogamoso ya que por el número de contagios y demás cosas han decidido volver a cerrar las las ciudades así como el comercio y eso sí pero no lo cierran así por varios días sino por el fin de semana por el momento es por el fin de semana viernes sábado domingo y lunes el lunes ya se vuelve a retomar la normalidad así que decidí documentar cómo era un día estos cuál es la diferencia así que vamos a comenzar bueno pues comenzando se pueden notar que la ciudad está un poco pues vacía no hay muchos carros ni mucha gente por fuera como pueden observar también los almacenes están cerrados llevamos una bomba eso sí está funcionando pero demás almacenes y demás están cerrados por lo menos a esta hora están cerrados la policía el parque de la policía y no hay gente la gente miren lo vacío que está ven se nota ya la diferencia a otros días donde a esta hora pues por lo menos ya hay gente por ahí con sus puestos de tinto y eso ahorita está bastante vacío bueno amigos los almacenes de cadena los grandes también ya están cerrados miren este es el éxito está cerrado está cerrado también bueno otra cosa que vi es que no o sea no se pueden abrir nada almacenes de cadena ni nada únicamente pueden abrir los lugares los sitios donde o sea de de primera necesidad que serían pues la las droguerías restaurante algunos lugares y los lugares que abren sólo pueden atender con la modalidad de domicilio sólo domicilio entonces como ustedes saben yo trabajo en domicilio entonces hoy el día va a estar pues al parecer bueno esperemos que sí esperemos que sí bueno pues a esta hora todo está literalmente sólo por ahí lo único que se ve en las calles son uno que otro carro motos de domicilio los taxis y los furgones de domicilio de las empresas de los restaurantes etcétera pero pero no se ve más no se ve más sólo se ve después lo de los domicilios de cada una de las empresas de los lugares miren ahí se ve la patrulla de la policía ahí la pueden ver pasamos al ladito y es que literalmente es muy poca gente la que se ve por ahí en las calles y los que se ven por ahí se arriesgan a que le saquen una multa o algo así pero sí definitivamente la calle la calle la ciudad está bastante sola bueno ya son las 12 del medio día y como pueden observar las calles siguen vacías miren a esta hora por lo general siempre pues hay harto tráfico es una de las horas pico pero están vacías bueno pues a esta hora todo esto estaría congestión de carros es aproximadamente la una de la tarde y miren vacío bueno amigos ya vamos finalizando la tarde ya son prácticamente las cinco de la tarde y la verdad las calles siguen bastante solas sólo si se ven circulando pues las motos uno que otro carro taxis busetas no hay sólo taxis y pues las patrullas de tránsito y de policía que les decía en los parques centrales no hay gente no se ve gente y bueno amigos pues en la noche pues él estuvo como igual que al medio día estuvo pues la calle sola y bueno amigos pues en la noche pues él estuvo como igual que al medio día estuvo pues la calle sola se miraban ahí pues bastante domicilios de las diferentes empresas que hay en la ciudad y pues por ahí una que otra personita ahí en la calle del resto pues estuvo como vacía la calle estuvo solita y pues el comercio pues cerrado todos atendían a domicilio y pues eso fue como el resumen del día de hoy y pues espero que les haya gustado pero aquí lo importante es qué opinan ustedes al respecto de estas medidas sea que si sirven porque pues bueno fin de semana cierran y todo pero ya entre el lunes vuelven a abrir entonces pues toda la gente se vuelve a acumular así demasiado entonces pues aquí lo más importante es la opinión de ustedes ustedes qué opinan sirven estas medidas hay que seguir haciéndolo hay que hacerlo pero de manera más larga mejor dicho opinen ustedes y me cuentan aquí abajito en los comentarios y pues espero que les haya gustado el video disculpen si no les hice el video del año pero pues es que estaba trabajando y pues no puedo hacer los mejores planos no puedo así grabar mucho pero pues espero que de verdad les haya gustado lo poquito que hice de video espero que les haya gustado lo hayan disfrutado recuerden darle like a este video si les gustó y recuerden suscribirse a mi canal de youtube aquí abajito la pestañita de pues donde dice suscribirse nos vemos en el siguiente video chao